¡Hey! ¿Qué pasa people? Soy LoSan y bienvenidos nuevamente a Mundo Crack. Chicos, en esta ocasión quiero compartirles un top de 5 mejores juegos de noviembre para Android e iOS. Como siempre, recordarte que el orden de estos juegos va de una forma aleatoria y que los enlaces se encuentran en la descripción de este video. Si no deseas perderte ningún video de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita para así ser notificado de cuando publico video. Así que una vez dicho eso, ¡vamos a empezar! Absolute Talent Survival RPG El juego es clasificación para todo público. Cuenta con categoría de Aventura, con más de mil descargas, un tamaño promedio de 327 megas en Android, con sistema Android requerido de Android 5 o superior. El juego contiene anuncios y compras integradas. Somos un superviviente varado en una isla que por desgracia no es desierta. Recogemos materias primas y otras cosas necesarias y rápidamente descubrimos que hay unos tipos realmente espeluznantes escondidos en los arbustos. Los nativos resulta ser hostiles, así que necesitamos un refugio y aumentar el talento absoluto. Recogemos madera, piedras, construimos y nos preparamos para contraatacar. Bus Simulator City Ride Bus Simulator City Ride Ponte al volante y lleva a los habitantes de una ciudad llena de vida a sus destinos en autobuses, con licencias oficiales de famosas marcas como Alexander Dennis, Bluebeard, Man, Mercedes Benz, Volvo, entre otros. Haz recorridos y completa misiones de campaña para desbloquear más autobuses, distritos y rutas. Asciende en tu carrera y crea una red de transporte público para tu ciudad. Te esperan autobuses con licencia original. Conduce 10 vehículos de 10 fabricantes de renombre mundial, desde autobuses eléctricos, articulados y hasta de dos pisos. Tendrás a tu disposición una variedad de autobuses distintos. Gracias a las cabinas tan detalladas podrás ponerte al volante y vivir una auténtica experiencia de conducción real. DOOM DAYS FIRE SHOOTER El juego cuenta con clasificación para mayores de 17 años, juego con categoría acción, con más de 50.000 descargas y un tamaño promedio de 112 MB en Android, con sistema requerido de Android 5.1 o superior. El juego contiene anuncios y compras integradas. El juego contiene características como planificar tu enfoque para muchas batallas distintas, campañas argumentales detalladas y muchas situaciones de conflicto en el juego, diferentes tipos de armas de fuego, seleccionar entre una pantalla táctil y un joystick virtual mejorado, usa feroces armas cuerpo a cuerpo como la llave inglesa, bates, martillos, espadas, machetes, katanas y motosierras, potentes escopetas, lanzacohetes, ametralladoras, rifles, pistolas e incluso armamento experimental, dispositivos divertidos e interesantes como pollos mortales, torretas y minas. Lost Light El juego es clasificación para mayores de 17 años, juego con categoría acción, el juego cuenta con más de 1.000.000 descargas, un tamaño promedio de 2.16 GB en Android y 3.7 GB en Android. Para iOS, sistema requerido de Android 5 o superior y iOS 10 o superior para iPhone. El juego contiene compras integradas. Lost Light Lost Light es un juego de acción y rol en tres dimensiones en el que los jugadores podrán unirse al Escuadrón de las Luciérnagas, uno de los últimos bastiones de humanidad dentro de la zona de exclusión. Nuestro objetivo ante todos será sobrevivir dentro de este ambiente hostil, para ello podremos aventurarnos en solitario o cooperar con otros jugadores mediante la formación de todo tipo de alianzas. Aunque a primera vista Lost Light puede aparecer otro shooter en tercera persona, lo cierto es que se trata de un juego mucho más complejo. On the Sunbird El juego es clasificación para mayores de 17 años, juego con categoría Roll, con más de 500.000 descargas, un tamaño promedio de 837 MB en Android y 3.6 GB para iOS. Sistema requerido de Android 6 o superior e iOS 12 o superior para iPhone. El juego contiene compras integradas. On the Sunbird es un MMORPG en el que formaremos parte de un universo plagado de monstruos y criaturas que están poniendo en peligro a la humanidad. A través de varios personajes de clases distintas nos iremos adentrando en multitud de localizaciones del mapa para asistir a intensos combates en los que desplegaremos nuestras habilidades. El desarrollo visual se ha llevado a cabo mediante el motor gráfico Unreal Engine 4, por lo que apreciaremos cuidadas texturas bajo una perspectiva isométrica. Para desplazarnos por los escenarios bastará con ir tocando en la parte izquierda de la pantalla con el objetivo de movernos en cualquier dirección que señalemos. Y bueno chicos este ha sido el video de este día, espero que les haya gustado, si ha sido así puedes darle un me gusta que eso ayuda muchísimo. También lo puedes compartir con toda la people y por supuesto suscribirte al canal y darle a la campanita para así ser notificado de cuando publico video. De la misma manera me puedes dejar en los comentarios cuáles consideras que serían tus 5 mejores juegos de noviembre para Android e iOS. Así que nada esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima con más. Adiós.